Hola, ¿qué tal? De nueva cuenta el profe Vic contigo para ver esta área de conocimiento bastante importante e interesante que tiene que ver con todos y cada uno de nosotros que es la ecología. Y el día de hoy vamos a ver un tema bastante interesante y sobre todo que conlleva la ocupación de lo que es la conciencia de todos y cada uno de nosotros que va a requerir mucha atención y este tema es ni más ni menos que la contaminación del agua. Pues bueno, no solo y no obstante que ya hemos llevado a cabo muchos procesos en todo lo que es esta parte de la urbanización, la industrialización y sobre todo la sobreexploatación de muchas de las actividades económicas humanas que tienen que ver para el desarrollo sustentable o mejor dicho que tendría que ser el desarrollo sustentable de nuestra sociedad pues hemos llegado a ya generar bastante, bastante, bastante contaminación y detrimento en lo que son los mantos acuíferos, en todos los niveles. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar un poco justamente de lo que es el agua contaminada. Pues resulta que la Organización Mundial de la Salud, la OMS en sus siglas, define el agua contaminada como aquella cuya composición ha sido modificada de modo que no reúna las condiciones para el uso que se le hubiera destinado en su estado natural. Es decir, toda agua o todo líquido que justamente corresponda al agua y que ya haya sido alterada agregándole alguna otra sustancia que no sea las partículas que la componen ya va a ser un agua contaminada. Es decir, cualquier sustancia sólida o líquida o gaseosa que ingrese a estos mantos acuíferos que contienen justamente el agua ya va a ser un agua completamente contaminada. Y bueno, ¿cómo se va a contaminar el agua? Pues tenemos muchas formas de hacerlo desgraciadamente. Dentro de las estadísticas que tenemos dentro de lo que es esta parte del agua contaminada nos mencionan que cerca de 5 millones de personas en el mundo mueren por beber agua en ese estado. ¿Resulta que sí? ¿Tú sabes, por ejemplo, cuál es la calidad del agua que tomas diariamente? Ahí donde vives, en tu ecosistema donde vives. Bueno, pues resulta que hay organismos que regulan justamente la calidad salubre, es decir, que esté sana, el agua que tú bebes. Y diario, 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 estas organizaciones y estas instituciones hacen la toma de muestras de agua en tubos de ensayo para llevarlas al laboratorio y determinar justamente la salubridad de este importante líquido. Porque no solamente se trata de que abras el grifo, de que abras la llave y salga el agua, el agua corriente. Recuerda que hay mucha diferencia entre el agua corriente y el agua bronca. Eso lo vamos a definir en un momento más. Pues bueno, esta agua corriente que sale de la llave tiene ya un proceso que va a ser un proceso de purificación a través de la implementación de cloro o algunas otras sustancias que van a limpiar el agua bronca. Así es, el agua bronca va a ser aquella que tú tomas de cualquier manto acuífero de manera natural e inmediata. Por lo tanto, vamos a determinar que esta agua bronca va a contener sedimentos como ramas, polvo, tierra, algunas sustancias, inclusive hasta partes de tronco de árbol. Y por eso se le llama así, agua bronca. Recuerda, agua bronca y agua corriente. Bronca de un manto acuífero y agua corriente ya que sale justamente de un grifo o de un sistema de agua de que ya fue previamente potabilizado. Entonces, se llevan estas muestras de agua al laboratorio, checan la salinidad, checan las sustancias que la componen y obviamente determinan y autorizan que las autoridades competentes dentro de tu localidad ya abastezcan todo este vital líquido a toda la comunidad. ¿Qué pasaría si únicamente alguien por maldad llega y la contamina? Pues imagínate el riesgo que corres tú y tu familia al momento de estarla consumiendo. Entonces, aunque ya haya autoridades que se encargan de esta tarea, tú también infórmate, informa a tu familia y obviamente cuídense bastante al respecto de estar consumiendo el agua. Entonces, vamos a tener varios tipos de contaminación. Primero, la contaminación física. La contaminación física no es otra cosa más que aquella que tiene que ver con residuos sólidos dentro de lo que son justamente los mantos acuíferos como bolsas de plástico, popotes, inclusive a veces hasta neumáticos se llegan a encontrar en los drenajes, llantas de vehículo o de bicicletas o inclusive bolsas o todo tipo, todo tipo de sustancias que tú puedas encontrar a nivel sólido por lo que se le llama tipo de contaminación física. Es decir, lo vamos a poder observar de manera directa. Existe otro tipo de contaminación que es la química. La contaminación química va a tener que ver, por ejemplo, con los derrames de petróleo, con ya justamente lo que es la segregación de algunos otros líquidos dentro de lo que son los mantos acuíferos o algunas zonas de estancamiento precisamente de este vital líquido. ¿Qué va a suceder? Que estas sustancias van a mezclarse de manera homogénea para efectos de que no se logran ver. Muchas ocasiones suelen ser accidentes por parte de las industrias. Muchas otras ocasiones puede ser inclusive parte de la misma naturaleza. Porque lo creas o no, muchas de las veces los mismos organismos vivos producen estas sustancias químicas a través de ceses fecales o inclusive a través de la misma orina y que pueden llegar a ser nocivos para la salud en el consumo humano. Los tipos de contaminación biológica. Estos van a tener que ver de manera directa con la cuestión de la segregación de todos los componentes aéreos o aerobios que justamente pueden caer dentro de lo que son los mantos acuíferos o estos depósitos de agua estancada. Y van a desarrollar gérmenes que a lo largo del tiempo van a incubarse y posteriormente si lo absorbe, si lo bebe algún organismo vivo ya sea animal, vegetal o nosotros mismos como seres humanos pues evidentemente va a haber alguna consecuencia que puede ser inclusive fatal. La contaminación según la zona. Puede ser urbana que obviamente tiene que ver por completo con todo el tema industrial con la cuestión de la segmentación o la segregación o crecimiento poblacional y todo lo que va a conllevar justamente toda esta serie de actividades que tiene que ver con una población de carácter urbano es decir, un ecosistema urbano. Una contaminación rural que va a tener que ver muy básicamente por ejemplo con la parte de agricultura o la ganadería. Actualmente en la agricultura se utiliza mucho fertilizante que a su vez contiene muchos químicos estos a su vez al agregarlos a lo que son los cultivos van a generar los lexiviados que ya en alguna ocasión me imaginas de haber escuchado hablar de ellos se van a sedimentar van a filtrarse a lo que es la tierra y a su vez se van a dispersar. O por ejemplo con las heces fecales en la ganadería. ¿Sabías que tienen muchas sustancias tóxicas justamente estas heces fecales dependiendo del tipo de alimentación que les den los ganaderos a sus cabezas de ganado? Pues sí, hay que tener mucho cuidado con el tipo de productos que se compran para el consumo de estos animales. Ahora bien, vamos a definir y vamos a resumir toda esta situación. En todos los niveles, en todos los ámbitos y en todas las circunstancias debemos de evitar el uso de muchas sustancias que tengan que ver o que vayan en daño y en perjuicio de lo que son nuestros mantos acuíferos. ¿Qué parte de responsabilidad tenemos? Infórmate qué tipo de o la calidad del agua que bebes, que bebe tu familia. Infórmate qué tipo de alimentos estás consumiendo porque en muchas ocasiones lo que consumen estos animales o los vegetales que son regados con estos fertilizantes que te comentaba hace rato o inclusive la misma agua que llegan a beber los animales puede estar contaminada. Mantente informado, mantente siempre alerta y obviamente ayúdanos a cuidar el agua. Tú también eres responsable de ello. Nos vemos en el próximo.